Un solo amor, 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 te quiero dar amor, amor Tan solo mis noches saben cuanto te quiero Y sufre mi corazón loco en silencio Pero todo es una parza que tú has creado Sabiendo que yo sería al que hace daño Tan solo amor, 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 te quiero dar amor, amor Tan solo amor, 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 te quiero dar amor, amor Música Tan solo mis noches saben cuanto te quiero Y sufre mi corazón loco en silencio Pero todo es una parza que tú has creado Sabiendo que yo sería al que hace daño Tan solo amor, 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 te quiero dar amor, amor Tan solo amor, 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 te quiero dar amor, amor Tan solo amor, 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 amor Gracias por ver el video